Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de tener nuestro primer encuentro de pastores superintendentes y pastores probando de la zona sur de nuestro país. De manera especial saludar a nuestro jefe de sector, señor la bendiga, pastor Luis, pastor Albertano, pastor de la casa, señor la bendiga, a mis estimados pastores del sector, señor la bendiga, y de manera especial a nuestro estimado Luis José Manuel Centeno, de la amada Iglesia de Dios Pentecostal, a quien le vamos a hacer con gran cariño, con gran aprecio, por segundo el nombre de Dios. A ustedes mis estimados pastores igualmente, a cada uno de ustedes mismo le bendiga, señor Laura, por favor una bendición especial para usted, en su alta gestión como alcaldesa de la comuna. Mis saludos en el amor del Señor con glorias a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Esta obra ya he estado en conferencia y haber tenido un momento de doctrina, de alguna enseñanza especial, tanto a los pastores presbíteros, diáconos y probando, pero a raíz de los ajustes que se han hecho en los últimos años con respecto a los días de conferencia, se nos fue imposible de hacer, y estimamos el momento determinado que tener una reunión de dos horas, dos horas y media lo máximo, en el fondo no era muy poco lo que íbamos a avanzar. De ahí entonces que, perdón de premiterio, acabamos de ver estas reuniones más tranquilos, donde tenemos que abordar varios temas, que especialmente en estos tiempos tan especiales, nuestros principios de feño, que creemos, la iglesia metodista vente total, donde están nuestras bases, en el campo espiritual, lo que nos ha permitido ser una iglesia centenaria. De ahí entonces que dijimos, bueno, como ha sido una metodología de dividir el país en dos, dada nuestra geografía, sector 1 al 12, que estamos ahora en el día 8 y 9 de mayo en la ciudad de San Felipe, y desde el 3 al 23, estamos aquí en Coblemo. Y siempre este tipo de reuniones, por ahí estamos, ya sea Valparaíso, Santiago, Rancagua, pasamos por Curicó, Botalca, Chillán, qué sé yo, en fin, podemos nombrar Los Ángeles, Victoria y las ciudades, pero tenemos un alto número de congregaciones que no están en la línea central, pero son tan dignas, tan hermosas como son ustedes, ese tipo de eventos. De ahí que entonces el Señor colocó mi corazón en estos eventos, se van a dos iglesias, donde no hemos tenido este tipo de evento. Queremos compartir con ellas y en el sector sur, que somos nosotros guías, nos vamos al sector 15 y especialmente en Coblemo. Pastor Tulio Torres, Pastor Opaso, gracias por recibirnos. Gracias, gracias, porque nos han recibido con mucha atención. Soy empeorado de la Casa Pastoral, así de que estoy bien con la tranquilidad de ustedes. Esperamos que sean dos días de bendición. Y al terminar esta jornada, dejemos bendición y llevemos bendición. Amén. Porque ese es el espíritu de encontrarnos aquí. Pero ahora llega el momento en que tenemos que escuchar qué nos dice el Señor. Amén. La Palabra del Señor. Y en esta ocasión, en mi iglesia de obispo, es una honra de presentar a mi obispo Samuel Centeno, que será el instrumento que Dios use para que nos comparta la Palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro obispo Samuel Centeno de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén. Obispo, una alegría recibirlo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Debo alabar a Dios ante todos por esta oportunidad que ha venido. Y a la vez, saludar a las autoridades civiles y eclesiásticas. Incluso el pastor Cárdenas, que me conocí más de tiempo, y el pastor Lopaso también, que siempre estamos juntos, de cualquiera circunstancia. Creo que son los padres que más no hemos entendido que es bueno. Gracias a Dios. Y que espero que la bendición del Señor siga con cada uno de nosotros. Vamos a tener el mensaje del Señor en esta oportunidad, en la primera epístola de Pedro, de San Pedro, en el capítulo 5. Capítulo 5. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ya mis años también, pues. Tengo 86 años. Mi esposa se fue primero y yo estoy a la paro de mi familia, de mis hijas, hijos. Tenía una familia numerosa, pero ellos son todos cristianos y ellas me han estado cuidando. Para que usted conozca quién es el pastor. Yo vivo San Juan Centeno Pedrero. De tal forma que yo vivo feliz porque él ha sido conmigo y le espero que ustedes, los pastores, están empezando a trabajar. Para que ustedes sepan, yo siempre estoy hablando a la juventud, porque la juventud no se atreve a hablar. Yo empecé a hablar, apenas conocí al Señor. Yo me fui a todos los lugares a hablar del Señor, a hablar del Evangelio. Y eso me costó muy caro. Así que yo hace más de 70 años que estoy predicando la manera. No soy un evangelista, no. Soy solo un siervo de Dios que sentí el hambre, la necesidad de evangelizar y entrar a lugares que ninguna otra iglesia evangélica había entrado. El lugar es bastante complicado. Y yo agradezco al Señor porque en este tiempo que estamos viviendo, hoy día cualquiera predica en la calle a todos los lados. Nosotros nos tiró el agua sucia, piedra, fui amenazado con armas y todas esas cosas. Y jamás no me viendo. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando me amenazaba decía, si el Señor quiere, sucederá. Si no, no. Y hasta aquí, cuando estoy teniendo, el Señor me ha dado de su gloria, de su grandeza para enacer su nombre. Le espero que los cantores estudiantes, estudien la palabra y la parte más importante, que el Señor dijo que Chile sería para Cristo. Y ojalá que cada ministro tenga el hambre, la necesidad de evangelizar, de hablar sin tener miedo. Porque cuando un hombre mete ruido, alguien se preocupa. Pero cuando no hacemos nada, nadie se preocupa. Y los siervos del Señor, las iglesias, tienen que ir a diferentes lugares para que la gente nos conozca y conozcan también a Jesús. Muy bien. Se me ha ordenado dar el mensaje y estaría haciéndolo en forma muy breve. Pedro, el gran apóstol, está escribiendo en su carta y manifestándose a los ancianos. Según las escrituras, nos manifiestan que los ancianos son los prepíteros, ¿verdad? Sí. Los ancianos, es la palabra ancianos prepíteros. Porque la palabra diácono significa ayudante. Y aquí, él le dice a los ancianos, él también incluyéndose como anciano. Yo, anciano también, con ellos. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ahí con los versículos 18-20, dice en Jesucristo, cuando regresó y los discípulos lo esperaron, Él dijo, toda potencia se me ha dado en el cielo y también en la tierra. Por tanto, ahí, y hacer discípulos. Hacer significa formar. El pastor tiene la característica de formar, es un profesor. Así como es el profesor, son los alumnos. Si el pastor no sabe formar, va a tener una comunicación que no sirve, no madura. El pastor tiene que empezar a formar, a formar, a formar. Yo siempre le digo que los hermanos que llegan a la iglesia, los pastores, deben venir. Porque los profesores no van a ir a las casas de clase, sino los alumnos tienen que venir a la escuela. Así también los que vienen a la iglesia, la iglesia es una escuela, ¿verdad? Donde se enseña las cosas sagradas del Señor. Aquí dice, a los siervos del Señor, apacentar, cuidar de ella. Es aquí entonces el mensaje sagrado que tenemos en este instante. Apacentar la gravedad de Dios que está entre vosotros. Cuidado de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. Sino con voluntad, valiente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. A mí me gusta mucho la historia, ¿sabes? He leído mucho la historia de las iglesias en Chile y en el exterior. Y recuerdo que cuando hubo la avivadiento Pentecostal en Valparaíso, en 1909, muchos hombres salieron al sur a diferentes lugares a predicar la Palabra. Y en su mayoría era gente no educada. Muchos tiempos de ese año yo conocí pastores analfabetos que predicaban la Palabra. Y si vinieron al sur de Valparaíso, yo a los que conozco, conocí muchos de ellos, porque yo tengo también sus varios años, ¿ah? Como el pastor Tauján de Chileán, que era Valparaíso, Benegra y Concepción, García de Los Ángeles. Y hace un sinnúmero de pastores que yo conocí, en esos años, ellos se vinieron a la sílva. Y por qué no decir muchos ciegos murieron en forma anónima. Porque no había medios económicos. Los hombres venían predicando, no mirando nada. Vivieron muchos pobremente. Hoy, al hablar esto a las congregaciones, a los hermanos, dicen, ¿cómo sería? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Hoy hay comodidad. Nadie quiere predicar si no hay plata. Hoy. Pero ayer no era así. Los hombres solo dependían de Dios. Solo de Dios. Porque el ministerio es de Dios. No es de los hombres, es de Dios. Eso es sencillamente lo que debe estar en cada sierva, especialmente a los que están empezando. Danos, señor, danos, danos, señor. Y el señor tomaba cualquier forma para traerle los alimentos, la fuerza, eme. Y empezaron a caminar. Hoy las iglesias no es la de ayer, la que yo conocí. Dios nos bendiga en cada siervo del Señor trabaje y pueda hacer como le había citado en el capítulo 28 de Mateo, ir y hacer discípulo. Formar la iglesia, formar las congregaciones, darle a cada uno su forma de ser. Y nosotros como tal, como siervo del Señor, también cumpliendo con nuestros deberes, como siervo de Dios, como hijo de Dios. Apacentar la iglesia, aquí dice, no teniendo señoríos. No somos capatazes nosotros. Somos ministros. Porque esto también sucede en nosotros que cuando tenemos una responsabilidad, decimos, yo soy fulano. Yo soy solo el pastor centeno. Y para llegar a este ministerio, me costó mucho, muchas lágrimas. Porque nunca me gustó a mí tener ninguna responsabilidad sino predicar. Mi interés era hablar del Señor. Tenía esa hambre de ir a todos los lados. Y cada siervo de Dios le va a hacer eso. Actualmente ya no salgo a las prédicas porque me dejan atrás los hermanos. Pero yo toda mi vida estuve con el grupo, por los cerros, por donde sea. Y usted no sea un pastor cómodo. Sea un hombre de lucha, un hombre de guerra. Un hombre de guerra. El soldado tiene que andar siempre armado. Siempre dispuesto cuando venga la lucha, inmediatamente prenderla. Y aquí entonces el Señor nos habla en este instante. No como señoríos, sino siendo ejemplos de la iglesia. Es decir, que la gente nos diga realmente ese es un siervo de Dios. Ese es un pastor. Ese es un hombre. Y también por su forma de ser, la gente de afuera va a venir a su iglesia porque está habiendo un buen hombre. Una buena familia. Dios me bendiga. Amén. No como teniendo señorío sobre los... No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. el Señor lo dice hablándonos que sobre la 99 había una y la fue a buscar la peliquebrada la trajo sobre sus hombros el pastor el pastor tiene que estar en la iglesia y buscar las hermanas y conversar con las familias que se llaman es una tarea muy tremenda muy difícil ser un psicólogo ser un hombre que está trabajando para Dios porque las almas no son para nosotros son para Él y el trabajo que estamos haciendo es para Él muchas veces hemos hablado con las autoridades y algunos nos dicen en una oportunidad estuve hablando con una autoridad que nos trató muy mal a nosotros y le dije yo mire en Chile ya hay muchos evangélicos ¿verdad? nosotros estamos tratando que la gente salga del alcohol salga de la droga salga de esto y las policías tendrían más trabajo y debe ser que nosotros estamos trabajando para no darle tanto que hacer a la policía y que los gobernantes tengan sean tengan menos problemas imagínense la iglesia ha traído y ha ido cambiando la gente cambiando los hermanos cambiando las personas si en Chile no hubieran iglesias cristianas no hubiera evangelio ¿cómo sería este país a pesar de todo lo que es? yo creo que las autoridades deben de reconocer pero no todas reconocen eso y aquí entonces el mensaje sagrado aquí está el premio vamos a ver el último versículo leído estamos pensando en una buena jubilación de pasar unos buenos años ¿verdad? pero aquí está lo mejor y cuando aparezcan el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria que grandeza cuando yo me vaya cuando usted va a estar se vaya en el cielo va a recibir la corona en el cielo allá y vamos a estar con Cristo Señor porque Él dice que estaremos con Él allí en la eternidad que venición que otra cosa que otro ministerio en este mundo nos da esa garantía ninguna todos los que somos los grandes hombres terminan con la muerte todo lo que es en este mundo termina con la muerte y yo pienso muchas veces esa gente que no acepta al Señor muchas veces nos trata mal a nosotros o piensa que nosotros estamos un poco picados nosotros no nosotros estamos trabajando para Dios y el Señor nos va a dar realmente una victoria tan tremenda tan grandiosa Dios le bendiga a pastores siga trabajando para que para que para recibir la corona incorruptible de gloria que lindo aquí en este mundo podemos hacer muchas cosas pero el final es la muerte no hay ninguna garantía más porque somos acá termina con la muerte pero lo que estamos sirviendo es seguir para maderiniar en el cielo y los militros buenos militros van a tener la corona y corrupción de gloria que el Señor les bendiga para la gloria de su santo amor